Yo nací A sentar a su rancho la miseria De currete nomás, hurgué en el fango Donde van a podirse las grandezas Hay que ver, señor juez, cómo se sufre Para después saber por qué se pega Un farol en una calle tristemente desonada Pone con la luz del foco su motivo de color El cariño de mi madre, mi viejecita adorada Que por santa merecía, señor juez, ser venerada En la calle de mi vida fue como luz del farol Y pensarte aquella noche cuando oí que aquel malvado Escupió sobre su rostro el concepto bajo y cruel Hombre a hombre sin ventajas Por mi cariño cegado, por mi cariño de hijo Por mi cariño sagrado Sin pensar, loco de rabia Como un hombre lo maté Olvide usted un momento sus deberes Y deje hablar la voz de la conciencia Para darme como hombre y como hijo Los años de presidio que usted quiera Y se va a sentenciarme por las leyes Aquí estoy para aguantarme la sentencia Pero cuando oiga a maldecir su vieja Qué fácil, señor juez, que se arrepienta Un farol en una calle tristemente desonada Pone con la luz del foco su motivo de color El cariño de mi madre, mi viejecita adorada Que por santa merecía, señor juez, ser venerada En la calle de mi vida fue como luz del farol Y pensarte aquella noche Cuando oíte aquel malvado Escupió sobre su rostro El concepto bajo y cruel Hombre a hombre sin ventajas Por mi cariño cegado Por mi cariño de hijo Por mi cariño sagrado Sin pensar, loco de rabia Como un hombre lo maté Por mi cariño de hijo